Pregúntele a el hermano Elisoriano. La Biblia le responderá. La pregunta es así, vuelvo a hacerla. Quizás la exprese mal. Sé que el don de milagros Dios tiene el poder de hacerlo cuando Él quiere. Sí. Pero sabemos de otras denominaciones que utilizan el detalle del don de milagros para atraer gente. Sabemos que también utilizan el hecho de la profecía y el don de hablar en lenguas con el mismo fin. Yo quisiera que ustedes me explicaran si para esta época el don de profecía, o sea, los profetas y las personas que hablan en lengua, y las personas que dicen tener el don de sanidad, son realmente posibles en esta época, o fue para la iglesia primitiva, como sabemos de Pedro, de Juan y de todos sus discípulos. Muchos de las iglesias pretenden que ellos han recibido el don del Espíritu Santo. Las iglesias de ahora pretenden que ellos han recibido el don del Espíritu Santo. Casi todas las iglesias diferentes que existen ahora pretenden que han recibido el don del Espíritu Santo. Pero ellos están mintiendo. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son erróneas. La razón es porque sus enseñanzas son mentiras, son erróneas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti, no serás encontrado en error. La razón muy sencilla. Si el Espíritu Santo en verdad está en ustedes, no se les va a encontrar ningún error. ¿Por qué? ¿Por qué? La promesa del Señor Jesucristo, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Now, in another verse, in 1613, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. You see, if you have the Holy Spirit, you will not be teaching error. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad. You will not be deviated from error, from the truth, going to error. You will always be in the truth. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Él no lo va a desviar de la verdad. Sí. You will not be teaching erroneous doctrines if you have the Holy Spirit. Si usted tiene el Espíritu Santo, no va a estar enseñando enseñanzas erróneas. Y uno de esos enseñanzas erróneas es de que ellos están colectando diezmos de las personas que los siguen. Eso ya no es un mandamiento más. Sí. It is not a part of the Christian doctrine to collect tithes. Ya no es parte de la doctrina cristiana. Que estén colectando diezmos. Ahora, lo que quiero decir es que cuando ellos pretenden que están hablando en lenguas, que supuestamente les vio el Espíritu Santo, ellos están mintiéndole a la gente. ¿Y por qué digo que están mintiendo? Porque hablar en lenguas, que es el don de la Espíritu Santo, es hablar en lenguas que se entienda. Lo digo porque hablar en lenguas, dado por el Espíritu Santo, es hablar una lengua que se entienda. Por los que escuchan. Una lengua que entiendan los que están escuchando. Just like what happened to the Apostles. Así como pasó con los Apóstoles. Vamos a leer. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas. Otras. Otras lenguas porque todos los Apóstoles son Galileos. So, ellos, los doce Apóstoles, hablaban solo la lengua Galileo. Pero, cuando el Espíritu Santo se entiendió a ellos, y fueron, according to the Bible, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Continúo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Cada uno de los multitud oía a los apóstoles hablar en su propia lengua. Vamos a continuar. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿Y aquí no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos criados? Partos y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Cappadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las partes de África, que están de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tanto su Dios como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Con eso nos queda claro que cuando los apóstoles hablaban, las personas los escuchaban hablar otras lenguas, lenguas que no eran los idiomas nativos de los apóstoles, sus propias lenguas. Pero ellos escuchaban, ellos están hablando en su lenguas nativos, Galileanos, pero con el Espíritu Santo, los que escuchan, los que escuchan, los que escuchan en África, escuchan a sus propias lenguas, los que escuchan en Mesopotamia, escuchan a sus propias lenguas. Eso es el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Así es de que hablar en lenguas es hablar en una lengua que se entienda, una lengua que entiendan aquellos que están escuchando. Las personas que escuchan, ellos escuchan a aquellas personas que están hablando, que ellos entienden su propia lengua, su lengua de nacimiento, su lengua con la que crecieron, su primera lengua. Pero ahora, pero ahora, ahora, en nuestro tiempo, gentes o personas que pretenden, ellos hablar, they speak in tongues, they speak of words which could not be understood by anyone. Pero ahora, las personas que pretenden hablar en lenguas, ellos simplemente hablan, hacen un ruido que nadie entiende, hablan una lengua que no es entendida por nadie de los que están escuchando. It is prohibited by the Bible. Y también eso es prohibido por la Biblia. Primera, Corintios 14, 27, dice, Si hablare alguno en lengua extraña, meaning, in another tongue. Sí, extraña sabemos que quiere decir en otra lengua. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, más uno interprete, 28. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia, y hable a sí mismo y a Dios. You see, if no one will understand, there must be an interpreter. If there is no interpreter, close your mouth and talk to God. What they are doing is that they speak as loud as they can, and pretending they have the deep tongue, but nobody understands what they are saying. It is prohibited by the Apostle. Como pueden ver, hay muchas personas que, que si, que hablan en lenguas, la Biblia dice que si, no hay un intérprete, debe haber un intérprete, para que los demás puedan entender. Pero si no hay un intérprete, entonces, cállese la boca, que no diga nada, porque esto es prohibido en la Biblia. Because if you are speaking of something which is not understood by those who are hearing you, it is useless. Porque si ustedes, ah, 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 están oyendo a una persona que dice estar hablando en lenguas, y no entiende nada, es algo inútil. Sí. Biblia de las Américas, 14 y 9, ah, de primer Corintios. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. ¿Sí? If you are speaking or talking to something which is not understood by those that hear, you are simply talking to the air, which is useless. Useless. Así es de que si estábamos, si está una persona hablando en lenguas y nadie está entendiendo, esta persona es como si estuviera hablándole al aire, es algo inútil. Sí. That's why those that pretend now that they are speaking in tongues, and nobody interprets what they are saying, they are doing something inútil, they are doing something loco, something foolish. Así es de que aquellas personas que hablan, que dicen que hablan en lenguas, pero que nadie les entiende, lo que están haciendo es algo que está loco, algo que es vano, algo que no tiene sentido. Sí. That's why, in the church, not all are given the gift of speaking in tongues, not all. Es por eso que en la iglesia verdadera, no a todos les des dado el don de hablar en lengua. Para probar. Y para probar. Primera Corintios 12 y 28. Let us read, read this with us, brothers and sisters, there in Uruguay. Ah, el hermano Eli les invita a que lean esto junto con él. Ah, Primera Corintios 12 y 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad. Ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? What is your answer? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Acaso son todos apóstoles? What is your answer? ¿Cuál es tu respuesta? No. No. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No también. ¿Acaso son todos maestros? No también. ¿Por qué? Vamos a leer. Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Ves? Es prohibido en la iglesia que todos seamos profesores. No todos en la iglesia pueden ser profesores. Es un dono para todos. No podemos ser todos en la iglesia maestros. No está prohibido que seamos todos maestros. Así que para ser maestros no son todos. Es dado solo a algunos cuantos. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios 12, versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. ¿Sí? In the church, not all shall speak in tongues. Not all have the gift of cure. Not all are apostles and not all are members. We have different functions in the true church. Así es de que en la iglesia verdadera, no todos hablan en lenguas, no todos son apóstoles, no todos son, todos tienen un deber diferente. No todos tienen la misma cosa en la iglesia verdadera. Pero la iglesia pentecostal clama que una vez que usted es bautizado, el Espíritu Santo le da el don de hablar en lengua. Eso no es verdad. Don. Because the Apostle Paul emphasizes that not all has the same gift. Porque el apóstol Pablo ha enfatizado que no todos tienen el mismo don. Don. And if we are going to notice the history of the first Christian church, in the later parts of the ministry of the Apostle Paul, he did not emphasize only speaking in tongues. Y si vamos a estudiar lo que fue la primera era cristiana, el apóstol Pablo, él no enfatizó en el final de su ministerio que todos tenían el don de hablar en lengua. Why? ¿Por qué? Let us read what he emphasized among the first century Christians. Vamos a leer lo que él enfatizó entre los, a la primera era cristiana. Primera, Corintios 14, 1, dice, Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Sí? He has a special mention of the gift of prophecy. Él enfatizó, hizo un comentario más especial acerca de las profecías. The gift of prophecy. Del don de profecías. Sí. Why? ¿Por qué? Vamos a continuar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El apóstol Paul is showing the difference of speaking in tongues and in prophesying. He is emphasizing on the gift of prophecy. Así es de que el apóstol Pablo estaba haciendo la diferencia entre lo que era hablar en lenguas y las profecías. Y él enfatizó más en las profecías. Para probar, vamos a continuar. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así es de que el don de profecía beneficia a toda la iglesia, mientras que el don de hablar en lenguas solamente se está beneficiando usted. Edifica a la persona que está hablando en lenguas. Eso es según lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a continuar. Cinco. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las intérprete para que la iglesia reciba edificación. Él estaba enfatizando en el don de profecía porque eso beneficiaría a toda la iglesia. Mientras que si usted habla en lenguas, simplemente se está edificando usted mismo. ¿Cuál es el don de profecía? El don de profecía. Vamos a volver a 14.3, 1 Corintios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. That is the gift of prophecy. You will speak for edification, exhortation and consolation. Este es el don de la profecía que hablaremos para edificación, exhortación y consolación. They misunderstood this verse. Han malentendido este versículo. They perceive that the don de profetiza is that you are going to say what will happen tomorrow or next year or it is not. A ellos han malinterpretado este versículo porque ellos como lo entienden es de que al decir profetizar es que ellos van a decir que va a pasar mañana, pasado mañana, el año que entra. No, no es así. Las personas que tienen este don de profetizar, ellos hablan para edificación, exhortación y consolación. Ahí no están hablando para nada de lo que va a pasar en el futuro. That is the gift of the prophecy in the church. Este es el don de profecía en la iglesia. For a person to speak for edification, exhortation and consolation. Para que una persona hable, una persona que tiene este don va a hablar para edificación, exhortación y consolación. Ahora, hemos probado que en la iglesia no todos tienen el mismo don. En la parte de su ministerio, ¿cuáles son los dones del Espíritu que él enfatizó? Ok. Al final de su ministerio, del apóstol Pablo, ¿cuál fue el don que él enfatizó? Vamos a leer. Romanos 12, 4 dice, Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si él de profecía usese en proporción a la fe, Si él de servicio en servir, o él que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Él no mencionó, no enfatizó en esta parte de su ministerio, no enfatizó en esta parte de su ministerio. Él no enfatizó en hablar en otras lenguas, no enfatizó en milagros. El apóstol Pablo, casi al final de su ministerio, él no enfatizó en hablar en lenguas, ni el hablar, ni el hacer milagros. Él no dijo nada de estas cosas. Esto fue lo que les dijo a la iglesia de los romanos. Y él enfatizó en algunos dones del Espíritu Santo. Y aquí está muy claro, si alguien tiene el don de profecía, dice, úsese en proporción a la fe. Si él de servicio, en servir. Y si tiene el don de servicio, pues en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que tiene el don de enseñar, que lo haga enseñando. El que exhorta, en la exhortación. También el que tiene el don de exhortación, que lo haga exhortando a los demás. El que da, da con liberalidad. El que tenga el don de dar, que lo dé con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que tiene el don de dirigir, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Y el que tiene el don de la misericordia, que lo haga con alegría. Él no mencionó cosas como aquellos que hablan en lenguas, que hablan en lenguas. Ni los que hacen milagros, que sigan haciendo milagros. Él no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía lo que los falsos profetas iban a hacer. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? ¿Y qué es lo que iban a hacer? Vamos a leer Mateos 24, 24. Vamos a leer en Mateos 24, 24 que dice... Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. You see, there is a prophecy of the Lord Jesus Christ that after he leaves this earth, there will come false prophets and false christs. They will perform... Mostrarán grandes señales y prodigios. You see, the apóstol Paul know that the false prophets and the false Christ will use miracles and wonders to deceive people. So he did not emphasize anymore on miracles and in his ministry. Como el apóstol Pablo ya sabía lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho aquí en este versículo, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. El apóstol Pablo ya sabía que vendrían y que saldrían estas personas. Por eso fue que él no enfatizó acerca de milagros, ni de hablar en lenguas, ni de cosas así, porque para que así las personas no fueran engañadas, no fueran mal guiadas por estas gentes, estos falsos cristos y falsos profetas. Porque incluso el anticristo puede hacer milagros. Es por eso que no está en la parte del ministerio del apóstol Pablo. Él no enfatizó eso en lo último, casi al final de su ministerio. Milagros y hablando en lenguas, él no enfatizó eso. Él no habló ya más, él ya no enfatizó sobre los milagros, ni hablar en lenguas. Incluso el don de sanidad tampoco lo enfatizó al final de su ministerio. Tampoco él habló de esto, de estar sanando a las personas. ¿Por qué? Vamos a leer. Segundo Timóteo 4.20 dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. You see, Trófimo is a co-worker of the Apostle Paul. Como podemos ver, Trófimo era un ayudante del apóstol Pablo. Pero él no hizo ningún milagro para curar a Trófimo. Él lo dejó enfermo en Mileto. E incluso a Timoteo, que era uno de sus ayudantes, primeros de sus, de sus primeros ayudantes, el apóstol Pablo, él tampoco hizo milagros con Timoteo. Él no puso manos sobre él para curarlo instantáneamente. Vamos a leer. Vamos a leer. Primero, Timoteo 5.23 dice, Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Imagínense, Timoteo está en frecuentes enfermedades, pero el apóstol Pablo no hizo ningún milagro con Timoteo. El Timoteo era una persona que estaba constantemente enfermo, tenía malestares en su estómago. Pero él le dijo un remedio, le dijo que podía diluir poquito vino en agua. Él no le dijo que en el nombre de Jesús, que tu enfermedad se vaya de ti. No, él no le dijo eso. No, él no le dijo eso. Porque él no le dijo más en el milagros en el milagro, en el milagro, en el milagro, en el milagro y en el milagro. Para probar, Hebreos 6.1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. You see, He's emphasizing to the Hebrews that let us dehandle, let us live the elementary teachings of Christ. Elementary meaning the start of the ministry of Christ. In this start of the ministry of Christ, He taught miracles, He performed miracles, He performed cures. Those are the elementary or the basic teachings of Christ. They are as if they are preparatory, preparatory to something great. You see, in elementary, you are prepared to be in the secondary and in high school. What is elementary in Christ are the miracles, the healing, etc. Those are miracles. And when the Apostle Paul leads the church, he said, let us leave those behind. You understand the point? El apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Hebreo que dejaran las enseñanzas elementales acerca de Cristo, lo cual se está refiriendo a los milagros, a las cosas de estar resucitando personas, de estar curando enfermos, todo esto, que lo dejaran. Estas cosas eran las cosas elementales, las cosas primeras, cosas que Cristo estaba enseñando para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Por eso, Él hacía estas cosas, lo cual el apóstol Pablo dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Ah, sí. La intención es avanzar en la perfección. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de muerte y de la fe en Dios. There are obras de muerte. ¿Por qué? There are, He's speaking of obras de muerte, works that will soon die, works that will soon disappear, and these are the miracles. El apóstol Pablo aquí estaba, les estaba diciendo que vamos adelante a la perfección, que ya no pusieran más, ya no estuvieran poniendo más atención en las cosas fundamentales como los milagros y esos, porque esas eran ya obras, iban a venir a ser obras muertas, eran cosas que iban a desaparecer. Vamos a comenzar con uno, y let's go to two. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de muerte y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. These are the fundamental teachings of Christ, doctrina de los bautismos, or doctrina de los limpiedad, the cleansing, driving away of the spirit, driving away of sickness, driving away of lavamientos. La bautismo no está correcto. Sí, bautismo no está correcto. En la Biblia de las Américas, de la enseñanza sobre lavamientos, the cleansing, driving away of the demons, curing sicknesses, etc. Those are the fundamental doctrines of Christ, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Let us leave those behind, according to the apostle. You get the point. Sí, y de acuerdo al apóstol Pablo, debemos de dejar todas estas cosas de lado, como lo que son las enseñanzas sobre los lavamientos, que el lavamiento se está refiriendo a lavamientos de demonios, de estar sacachando demonios, de estar haciendo limpia, como muchos pastores ahora que sacan demonios, que supuestamente sacan demonios también, la imposición de manos, eso también ya se va dejando atrás, eso de estar poniendo manos de la resurrección de los muertos, como nuestro Señor Jesucristo resucitaba muertos, también esto ya se quedó atrás, y del juicio eterno. Estas cosas ya no están ahora. Ya no están en el ministerio del apóstol Pablo. Y esto les estaba diciendo a él, la primera cristiana, que los dejen atrás. Sí. Y dejemos esto atrás y vamos hacia la perfección. So, there are more important teachings of the Lord Jesus Christ than resurrecting the dead, or healing the sick, or speaking in tongues. These are fundamental teachings. Let us leave that away. Let us leave that behind, according to Apostol Pablo, and let us go on to perfection. Why do I say that there are things more important than resurrecting somebody who is already dead? ¿Y por qué digo que hay cosas más importantes que estar resucitando a alguien que ya está muerto? If you died at the age of 75 or 80, and you have rheumatism, God ended your life to relieve you. Por ejemplo, si estamos de una edad de 75 años, y tenemos problemas de reumatism, entonces ya Dios nos está dando el descanso para ya descansar de este malestar que siente nuestro cuerpo. Morir es descansar. Morir es descansar. Now, if I am the Apostol Paul, I am going to revive you again and put you back to life. Do you want to live more for 76, 77, 78, 80, 90 with your rheumatism? Y si, por ejemplo, el Apostol Pablo revive a una persona que tiene este malestar, que padece de rheumatism, y esta persona, usted cree que quiere vivir 76, 77, 78, hasta 80 años, unos cuantos años más con este malestar? Así es de que levantar o resucitar muertos ya es algo que no se hace. ¿Por qué? Por ejemplo, si alguien se le acerca al Apostol Pablo y le dice que por favor resucite a su madre, y esta señora ya era una persona de 90 años y que ya tiene mucha dificultad tanto en caminar como en enfermedades que quizás haya padecido. ¿Usted cree que esta persona quiere seguir viviendo de esta forma a esa edad? Lo único que va a pasar es que va a prolongar su sufrimiento. Es por eso que hay cosas más importantes que estar enseñando milagros o estar hablando de resucitar gente. ¿Por qué? ¿Por qué? En Hebreos 11, 35, dice, Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, menospreciando la vida para ganar mejor resurrección. Así es de que hay una resurrección mejor y esa es en los últimos días. Sí. Para ser resucitado ahora, ¿verdad? 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 Si usted llega a ser resucitado ahora, de cualquier forma, va usted a morir otra vez. Porque la resurrección final será en los últimos días. Si usted es resucitado ahora, va a volver a morir. Sí. Pero si usted es resucitado en los últimos días, no va a morir otra vez, porque esa es la resurrección final. Ahora, ¿cuántos fueron resucitados en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a leer 35 hasta 40. Hebreos. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, menospreciando la vida para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, otros cortados en piezas. Otros tentados, otros muertos a cuchillo, otros anduvieron perdidos, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, de los cuales el mundo no era digno, eran antes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que aquellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Así es de que esas personas que fueron resucitadas por nuestro Señor Jesucristo no vivieron favorablemente, fueron maltratados. Algunos de ellos fueron cortados. tuvieron la resurrección ellos recibieron la resurrección que no fue la mejor resurrección ellos volvieron a sufrir ellos volvieron a morir ¿qué pasó? porque ellos ya habían muerto antes y cuando ellos murieron nuestro Señor Jesucristo los resucitó Él resucitó a estos santos y como no eran presentados ante la sociedad que ya era una sociedad nueva ellos fueron maltratados por ejemplo para que ellos entendan por ejemplo murió 30 años por ejemplo para que entiendan un poco mejor dice el hermano Eli yo muero 30 años atrás y después de 30 años nuestro Señor Jesucristo me resucita I will be living in an atmosphere most of these people do not know me because I died 30 years ago y voy a vivir en una atmósfera que no la gente que está ahí no me conoce porque ya morí 30 años atrás sí so I will not be loved by them just like what happened to these people they were sown they were cortados they were maltratados maltratados así es de que yo lo que me va a pasar es lo que le pasó a estas personas que fueron cortadas que fueron golpeadas azotadas yo también voy a ser maltratado sí that's why the Bible speaks of mejor resurrección es por eso que la Biblia habla de una resurrección mejor and that is in the last day y esto será en los últimos días for you to perform miracles now bringing some person to life again it will not be so favorable for them y para hacer un milagro y estar trayendo gente de la muerte resucitando personas eso no va a ser favorable para ellos sí because especially if they are very old they are going to prolong their suffering especialmente si aquellas personas murieron a un poco ya viejas lo único que vamos a hacer es prolongar su sufrimiento y and it is because of this how do you say that y es por causa de esto the Lord the Apostle Paul said el Apostle Pablo dice that let us leave behind the fundamental doctrines of Christ vamos a dejar atrás las cosas las doctrines fundamentales de nuestro Señor Jesucristo sí that's why now in the ministry of the Apostle Paul he do not emphasize anymore in miraculous healing he do not emphasize on resurrection of the dead or imposition of the hands etc es por eso que ahora ya no se ya no se hace porque el Apostle Pablo no enfatizó en que se pudo que pusiéramos la imposición de manos en milagros en resurrección de los muertos en todas esas cosas él ya no enfatizó nada de esto él enfatizó en la perfección él enfatizó en la perfección y cómo se hace esto cómo se obtiene esto eso se obtiene a través del conocimiento de la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo that is the emphasis of the Apostle Paul the right teachings en lo que el Apostle Pablo enfatizó en las enseñanzas correctas pero giving back life to someone who is already dead he did not emphasize on that pero haciendo milagros como de resucitar a los muertos él ya no enfatizó en esas cosas en la later part of his ministry esto no lo hizo ni él no enfatizó esto en casi al final de su ministerio porque en la primera parte de su ministerio y los otros apóstoles están sanando los enfermos también porque al principio al comienzo de su ministerio al igual que los otros apóstoles ellos también curaban enfermos pero en la later part de su ministerio they emphasize on the teachings pero al final antes de que muriera él ya solo se él solo enfatizaba en las enseñanzas ¿por qué? in the first part they are proving that Jesus is the Messiah and after it was proven that he is the Messiah the proof of being Messiah is not anymore necessary what is necessary is to accept the teachings of the Messiah ¿por qué lo hacían al principio? ¿por qué hacían milagros al principio? es porque era necesario que probaran que Jesús era el Mesías pero ya después de que probaron que Jesucristo era el Mesías entonces ya no hubo necesidad de seguir performando de seguir haciendo milagros lo que ya continuó es de que enseñarles que aprendieran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo el Mesías las enseñanzas del Mesías si ahora lo que se preguntarán entonces ¿por qué hay iglesias en las que claman que hacen milagros y que incluso curan enfermedades? pregúntenle pregúntenle si ellos pueden hacer los mismos milagros que hacían los apóstoles ellos pueden resucitar muertos pregúntenle si tan solo ellos han podido resucitar a un marrano o un puerco si big is bigger just ask them to resucitate cucaracha ok tal vez un puerco o un marrano es algo es muy grande para ellos pero que tal si pueden resucitar una cucaracha 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 they cannot tampoco pueden they cannot even a lie a lie in your head they cannot resucitar ni siquiera un piojo de la cabeza pueden resucitar pueden ellos abrir los ojos de una persona ciega pueden ellos curar a alguien que fue nacido lame pueden ellos curar o pueden hacer a una persona que no puede caminar que nació inválido pueden hacer que se pare y camine they cannot do that why why do I say because those that are in the wheelchair enter their chapel and they come back also in the wheelchair probing that they cannot heal those people but the apostles and the Lord Jesus Christ what did they do pero los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo que fueron los que hicieron vamos a leer vamos a leer Mateo 10 1 entonces llamando a sus doce discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza what is the power of the apostles sanasen toda enfermedad toda toda y toda flaqueza can anybody do this now no nobody can perform this they are just claiming that they have the gift of cure but actually no no they do not have they are lying the Lord Jesus Christ cured every sickness and if it is true that these people can cure why not go to hospitals if the Lord Jesus Christ is now on earth he will go to hospitals but these pastors do not go to hospitals because there is no money there they may be asked of money there but nobody will give the money in the hospital what did the Lord Jesus Christ do what did the Lord Jesus Christ do this yes 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 38 a las sagradas escrituras hechos yes 38 vosotros sabéis como dios unió a jesús de nazaret con el espíritu santo y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con el you see the Lord Jesus Christ goes to the sick he is looking for the sick he goes to the place where the sick are not not only on the chapel like these pastors he is the one going to the sick healing all 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 emphasize on that but these pastors are not doing this como pueden ver nuestro Señor Jesucristo él no se quedaba en las papillas como lo hacen los pastores que en sus iglesias no él andaba buscando por los enfermos él iba y sanaba a todos a todos sanaba anduvo el anduvo sanando a todos anduvo haciendo bien haciendo bien he's doing good he's walking around he's looking for those who are sick but these persons now are not looking for those who are sick como dice en este versículo que el cual anduvo haciendo el bien anduvo él andaba él iba a donde estaban las personas él buscaba por las personas a estas personas de ahora los pastores de ahora ellos no buscan a nadie ellos se quedan allí en sus capillas y esperan que las personas vengan a ellos y si de verdad ellos pueden sanar yo les digo que entonces vayan a los hospitales de Uruguay y que sanen a todos los enfermos ya la forma como lo hagan ya sea gritando en el nombre de Jesús para que sean todos sanados así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo lo que pasaba era que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no había hospitales es por eso que él iba a los campos él iba a los pueblos él iba donde era el mercado montes a los montes él andaba en todas partes buscando a quien hacerle el bien incluso en las plazas y en playas incluso El don de sanidad, el don de sanidad, el don de curar, el don de milagros, el don de curar, el don de hablar en lengua, ya no están enfatizados por el apóstol Pablo en el último tiempo del apóstol Pablo antes de morir. Sí, eso es lo que puedo decir a esa pregunta, pero Dios siempre puede hacer milagros en la iglesia de Dios, muchos milagros. Pero nosotros no clamamos que somos nosotros quienes hacemos esos milagros. Nosotros no clamamos que tenemos el don de sanidad. Lo que nosotros hacemos si alguien está enfermo, que oramos a Dios. Y si la persona, la hermana o la hermana es sanado, nosotros le damos gracias a Dios porque no nos quedamos con esa gloria para nosotros. Fue hecho por Dios. Dios siempre puede hacer milagros. La mano invisible de Dios puede hacer cosas que nosotros no vemos. En la iglesia de Dios creemos en milagros. Pero nosotros no decimos que somos nosotros quienes hacemos esos milagros. Puedo decir también que yo tengo el don de lengua. ¿Por qué? Porque yo hablo siete lenguas. Puedo incluso hablarles en una lengua que no me van a entender. Eso va a ser algo que es como hablarle al aire. ¿Por qué voy a hablarle el idioma capampanga si los uruguayos no me van a entender? It is useless. It is useless. No sirve de nada. Now, if you do not understand the English, I speak English. That's why I require an interpreter to interpret it for me. That's why, what is the Apostle Paul, that's what the Apostle Paul means. If anybody will speak in tongues, somebody must interpret so that it can be understood by people. Esto es lo que el Apostle Pablo estaba queriendo decir con que si alguien habla en lengua, que haya a un intérprete para que todos entiendan. Sí. Como dice en 1 Corintios 14, 27. Si alguno habla en lengua, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. 28. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. So, speaking in tongues without interpreter is prohibited by the Apostle Paul. Así es de que hablar en lengua sin intérprete es prohibido por el Apostle Pablo. You have to be silent if there is no interpreter. Deben de mantenerse callados en silencio si no hay intérprete. But if there is interpreter, you speak German, and let a German interpret it for the Uruguayan. Y si, por ejemplo, ustedes hablan alemán, entonces busque un intérprete que hable también alemán y que hable español para que pueda interpretarles a los uruguayos. That is what the Bible means to say. Esto es lo que la Biblia quiere decir con hablar en lenguas. Lenguas es un idioma. That is our answer to your hermano Carlos. Esta es la respuesta al hermano Carlos. Pregúntele a el hermano Elisoriano. La Biblia le responderá. La Biblia le responderá. La Biblia le responderá. La Biblia le responderá. La Biblia le responderá.